Hola, este video es para los compatriotas que andan por el mundo. Macri tuvo muchos errores, muchos, pero fue un presidente democrático, un buen presidente democrático. Estaba solo en casa y se me ocurrió hacerle este video para usted que está en Miami, en España, en Portugal, o donde esté argentino querido, vaya a votar. Nos han copado de nuevo los mismos que se robaron 12 años de Argentina, un PBI completo, ha ganado una mujer sospechada y procesada de un latrocinio que fue el más grande que sufrió la historia de nuestra querida Argentina. Todos estamos viendo los pasaportes para irnos, vamos en vía de ser Venezuela, pero seguramente vos que me escuchás del país que estés, debes tener un padre, una madre, un primo, un sobrino que vive acá y cada vez estamos más acorralados y cada vez nos sentimos más perdidos. Por eso estas elecciones voten contra de Cristina Kirchner, voten contra de los sinvergüenzas que se quedaron con la Argentina y ahora se quedan con la libertad de expresión. Vamos en vía de ser la peor Venezuela. Nunca pensé que nos iban a echar de nuestra patria. Por favor, les pido por favor, no lo hago mandado por nadie, soy solamente un argentino encerrado en el living de su casa, mire, estoy en el living de casa y la desesperación me lleva a mandarle a un amigo de BMI que por favor se los difunda, que por favor les diga a todos ustedes que hay que votar por la patria, que hay que votar por la Argentina, que hay que votar en contra de los mismos que ya nos robaron desde los 70 hasta ahora todo el país. Usted me va a entender. Páseselo a todos los argentinos que conozca. Usted me va a entender. Perdone, es lo único que se me ocurre hacer por la libertad. Gracias.